¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ahí la película! ¡Ahí la película! ¡Vámonos! Muy agachada Lili ¡Vámonos! Me puse en la cara el bloqueador Tú sí Yo no Ahora sí ya le bajaste al 2 Sí, ahorita sí No le hace Lili No le hace No le hace ¡Vámonos! 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 ¿Se ve como que te veo con la cámara? ¡Vámonos! 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 Echale. Aquí ya ganaste más aire. Vas uno a uno. Más alto. Echale, chaparrita. Tú puedes. Respirate al fondo y hay que tener un rato la respiración. Y ya está. Echa lejos, eso, píldele el miedo, píldele el respeto, derecha, por el otro lado Lili, y ya está, y ya está, y ya está. Vamos esperando acá Lili, ahí va, échale, échale chaparrita, mucho, más atrás viene más gente, hasta el fondo, ya está el peor, ahí vas a escapar.